En Guanajuato Capital, pues hoy muchos eventos, por un lado se llevó a cabo la presentación de los aspirantes a participar en el proceso de designación del rector general de la Universidad de Guanajuato. Hay que recordar que el rector general se elige cada cuatro años mediante un complicado procedimiento donde se registran los aspirantes, van al Consejo General de la Universidad, presentan un proyecto, este es validado por el Consejo y luego son presentados ante una junta de gobierno, una junta directiva compuesta por 11 miembros, si no me equivoco, que son los que eligen al nuevo rector general. Hoy inició todo esto con el registro de los aspirantes. Carmen Pizano se encuentra en Guanajuato con estos datos y también con otros porque hay más temas, pero por lo pronto empezamos con la elección del nuevo rector general. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, comentarte que hoy, bueno, inició desde el martes, si mal no recuerdo, lunes, martes, el registro. Hoy se presentaron los dos aspirantes a la rectoría general. Uno es José Manuel Cabrera Sisto, que pretende estar al frente de la máxima casa de estudios. Una reelección en este caso porque ya tuvo cuatro años. Así es, una reelección por otros cuatro años y también se presentó Luis Guerrero Agrippino, que es el actual rector del campus Guanajuato de la universidad. Son los dos que se perfilan para la rectoría general. El primero en llegar fue José Manuel Cabrera Sisto, acompañado más o menos de unas 30 personas, entre profesores, trabajadores administrativos. De manera privada entregó su solicitud para el registro como candidato. Ahorita todavía está en el carácter de aspirante. Y bueno, ya después ofreció una rueda de prensa. Esto fue aproximadamente a las 10 de la mañana. Y en esta rueda de prensa, pues a destacar, Armando, que el rector general de la universidad reconoce que Guanajuato es uno de los estados con la menor, la cobertura, el porcentaje de cobertura más bajo a nivel nacional. Guanajuato tiene el 23% de cobertura, cuando la media nacional es del 32%. En el Plan Nacional de Desarrollo de la Presidencia de la República se proyecta que para el 2018 sería el 40% de cobertura. Estaríamos hablando que Guanajuato tendría que alcanzar el 17%, prácticamente duplicar las oportunidades que da a los jóvenes para la educación superior. Y bueno, él mencionaba que él quiere seguir en la rectoría general para darle continuidad al plan de trabajo, poder ampliar la matrícula, que siga creciendo. Y si te parece, vamos a escuchar lo que comenta José Manuel Cabrera Sisto, aspirante a reelegirse como rector general de la universidad. Y el primero que se registró el día de hoy. Vamos a escucharlo. Gracias. 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 Bueno, pues le gusta competir. Además es corredor de fondo Luis Felipe Guerrero Agripino. Gracias. Carmen. Presidente de la Universidad, respetuosos amos contendientes y se espera que sea una contienda. De altura muy rápida, ¿verdad? Esta campaña. Muy rápida, ahorita no recuerdo bien las fechas pero tienen para presentar sus proyectos en el mes de agosto si mal no recuerdo es como del 7 al 12 o 7 al 14 de agosto estarían definiendo al nuevo rector el 24 de septiembre más o menos 24 o 25 de septiembre y bueno, se decidiría si se reelige José Manuel Cabrera Sixto o bueno, si queda Luis Felipe Guerrero Agripino quien también ya había participado en la elección anterior cuando ganó José Manuel Cabrera Sixto Bueno, me refería particularmente a rápida esta primera parte porque ahorita los tiene que validar el Consejo General y presentarlos a la Junta de Gobierno, a la Junta Directiva y creo que son unos cuantos días para que eso ocurra después ya se abren plazos más amplios Sí, y presentan sus proyectos para la universidad y luego ya viene un plazo, perdón, un poco más más amplio Digamos que es una pre-campaña esta hablando en términos electorales Así es, Armando Y todo de manera muy tranquila comentar también que ambos rectores se quedan el rector general de la Universidad José Manuel Cabrera Sixto se mantienen sus funciones y también Felipe Guerrero Agripino se queda al frente del campus Guanajuato durante todo el proceso y también mencionar, Armando, en otro tema que...